El internet nos ayuda para averiguar el proceso del café, para mejorar la calidad del café tostado. Nos ha ayudado también para ofrecerlo, uno pues puede llamar o lo llaman a uno si lo necesitan, si necesitan el café. Pues no soy una ducha en eso, hasta ahora estoy empezando aprendiendo. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.